Mi alma te alaba Hermanos míos Cualquier lucha sin pruebas Que llegan sus vidas Jehová tu Dios Estará a tu lado Hermanos míos Cualquier lucha sin pruebas Que llegan sus vidas Jehová tu Dios Estará a tu lado Esfuérzate Esfuérzate Jehová tu Dios Estará a tu lado En el mundo En las aflicciones Quiero confiar en mí Porque yo he vencido al mundo Hay luchas Hay pruebas Hermanos Venciamos adelante Hermanos míos Cualquier luchas Cualquier lucha sin pruebas Que llegan sus vidas Jehová tu Dios Jehová tu Dios Estará a tu lado Hermanos míos Hermanos míos Hermanos míos Hermanos míos Hermanos míos Hermanos míos Cualquier lucha sin pruebas Que llegan sus vidas Jehová tu Dios Jehová tu Dios Bendice Señor Bendice Señor A los que van a escuchar Este canto Que sea de bendición Que a la vida Que a la hogar